de trabajar mancomunadamente, participar en las asambleas, acompañarnos para que por fin se les puedan entregar sus viviendas que tanto las necesitan y por lo que tanto han trabajado. Es un día brillante porque este plan pasó por todas las peripecias que podía pasar un plan de vivienda. Con ustedes aprendimos todo lo que se podía aprender. Bueno, hasta sufrimos un temporal que fue lo peor que nos pudo pasar, que hizo grandes daños en calles, veredas, patios, pero bueno, gracias a Dios, al cielo y a una decisión firme de terminarla lo antes posible, hoy estamos acá todos juntos. No es menor el trabajo del gobierno provincial y de todo el equipo del instituto, ya que había quedado muy deteriorada toda esta zona. Y después de buscar las soluciones técnicas, económicas, financieras, todo lo que había que hacer, se fue trabajando duro para entregar hace muy poquito unas 27 viviendas que nuestros asociados ya están viviendo y hoy finalizar con estas 46. ¡Gracias! ¡Gracias!